Quiero seguir impactando la vida de más familias, a más gente, a más perros. Quiero seguir ayudándoles a que tengan una mejor calidad de vida juntos y quiero además formar una legión de personas que me ayuden en todo esto. Si estás en un punto en el que quieres mejorar tu vida, mejorar tu trabajo o incluso estás dedicándote ya profesionalmente a algo que tiene que ver con los perros, este vídeo te va a interesar mucho. Estos días he estado preguntando en la comunidad acerca del propósito, del estilo de vida que tenéis, incluso de las cosas que son importantes para vosotros. Os he hecho preguntas acerca de qué valorabais más, dinero, tiempo libre, familia, trabajo, salud... Un montón de respuestas. He recibido un montón de respuestas súper interesantes. Bueno, no sé si conoces mi historia. Yo ya llevo más de 25 años en el mundo del adiestramiento y la educación canina y en estos últimos 10 años he experimentado un crecimiento increíble. He tenido la suerte de poder impactar en la vida de muchísimas personas, en la vida de muchos perros, incluso en la vida de muchas familias. He conseguido llevar mi canal de YouTube a tener más de un millón de suscriptores, a tener más de un millón de visualizaciones todos los meses de personas que visitan el contenido para aprender. He tenido también más de 4.000 alumnos online en los últimos cuatro años. He adiestrado más de 1.000 perros presencialmente a lo largo de toda mi carrera. Ahora mismo tengo un equipo de más de 7 u 8 personas que están trabajando en el proyecto. He ayudado también a personas que querían dedicarse profesionalmente a construir su negocio. A otros simplemente ya estaban en el negocio y querían mejorarlo. He tenido clientes en Inglaterra, en Panamá, en diferentes partes de España que les he podido ayudar. Algunos de manera presencial, otros de manera online sin ni siquiera tener que verlos presencialmente y que ahora mismo tienen negocios que están funcionando y que a día de hoy llevan años ya funcionando. Algo muy importante además es que he conseguido que mi empresa esté creciendo constantemente en los últimos años. Como te he dicho, ha tenido un crecimiento muy importante. Especialmente empezamos muy fuertes en el año 2019, en el 2020, en el 2021, en el 2022. Cada vez impactando más vidas, cada vez teniendo más beneficios, teniendo mejores facturaciones. Este año estamos empezando súper bien también. ¿Pero sabes qué me mueve a todo esto? ¿Qué es lo que me da toda esta energía para continuar? Mira, yo tengo 52 años, ya voy para 53 años. Tengo una vitalidad increíble. Probablemente tengo más vitalidad ahora mismo que cuando tenía 30 años. Y estoy seguro que ahora mismo tengo mucha más energía, mucho más enfoque y mucha más vitalidad que muchas personas con 30 años. Incluso a veces hablo con personas de mi edad y me dicen que ya están esperando ansiosas para jubilarse. Y yo es que de edad realmente alucino porque gracias a Dios yo no estoy en esa situación para nada. Mi situación es totalmente diferente, es muy diferente. Todo esto es gracias ni más ni menos que a mi propósito o a la misión que tengo en la vida, como quieras llamarlo. Eso me da tanta energía y tanta satisfacción que es que incluso podría trabajar a hacer lo mismo sin cobrar. Al final es que con mis conocimientos, con el mensaje que tengo para transmitir, estoy contribuyendo a que el máximo número de personas junto a sus perros puedan tener una vida más plena y más satisfactoria. Que se entiendan mejor, que tengan una mejor calidad de vida. Y eso está impactando en muchas familias, en mucha gente. La verdad eso es una gran responsabilidad y quiero seguir impactando la vida de más familias, a más gente, a más perros. Quiero seguir ayudándoles a que tengan una mejor calidad de vida juntos y quiero además formar una legión de personas que me ayuden en todo esto. Así que si estás en la búsqueda de tu propósito, estás planteándote empezar en el mundo de la educación canina o ya has empezado, pero quieres saber qué bases, qué procesos y qué principios he seguido para poder llegar a donde estoy y para poder seguir, conseguir, perdón, que mi negocio sea un negocio estable, un negocio sólido y que me ha servido además como vehículo para poder conseguir mi propósito. Si quieres saber los pasos que he seguido para poderlos aplicar tú también en tu vida o en tu negocio, para ganar más dinero también. Has de entender una cosa importante y es qué relación tienes con el dinero. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás ganando el dinero que te gustaría ganar? Seguramente no. Y tienes que entender qué sucede, por qué sucede. Si no, no vas a poderlo cambiar. Se trata de algo muy profundo. Realmente todo lo que te estaba hablando en este vídeo ha sido, bueno, ha provocado un viaje o ha surgido a través de un viaje transformador que va mucho más allá de entrenar perros. Me ha ayudado a mejorar como persona, a mejorar mi salud, mis relaciones, a tener más dinero, a poder tener una vida mejor, una vida más cómoda, una vida más satisfactoria también, a autorrealizarme. Vale, pues si te interesa todo lo que te he dicho, si te está resonando todo esto, te invito a que te unas al grupo de WhatsApp que he creado. Te estoy dejando el enlace por algún lado de este vídeo, depende de la plataforma que lo estés viendo. Probablemente esté en la descripción o en la bio. Búscalo. Y voy a estar compartiendo estos días con todos los que entréis en el grupo de WhatsApp los pasos que he seguido, las cosas que me hubiesen gustado a mí saber cuando estaba empezando, que tuve que descubrir a lo largo del camino. Y que, de verdad, si las aplicas, te van a ayudar a ir mucho más rápido. Seguro, sin lugar a dudas. Te vas a llevar un montón de información que, de verdad, para mí es oro. Te van a ser muy útiles todas las cosas que te voy a estar explicando. Voy a estar tres días compartiendo todo esto en el grupo. Después, si todo lo que te he explicado, todo lo que voy a compartirte, te gusta y estás motivado o estás motivada, vas a poder seguir conmigo. De este grupo inicial va a salir otro grupo de personas que quieran iniciar su proyecto educando perros o que ya estén en el camino pero que quieren encontrar vías para acelerar el proceso, para crear un negocio ante crisis, un negocio estable y sostenible que les permita vivir bien haciendo lo que más les gusta. Evidentemente, te voy a ofrecer, si estás en ese punto y quieres entrar, pues que entres en un programa mío, en un programa online conmigo para que te conviertas en uno de mis estudiantes, para poder estar en un grupo reducido de alumnos que nos vamos a reunir varias veces por semana en las que os voy a acompañar en todo el proceso. Y si no tienes ninguna experiencia, no te preocupes, te voy a enseñar desde cero cómo entrenar un perro, cómo educarlo, cómo modificar sus comportamientos. Ya lo he hecho muchas veces desde mis programas de entreno online, lo he hecho también con personas que querían dedicarse profesionalmente y que no he tenido pues el placer de conocerlos presencialmente, hemos hecho todo el proceso online, así que si estás a cero ahora mismo, no te preocupes porque eso no va a ser un impedimento. Así que si te resuena todo lo que te he dicho, entra en el grupo de WhatsApp porque de verdad no tienes nada, a perder, no tienes ningún compromiso de ningún tipo, pero estoy convencido de que si entras te vas a aprender un montón de cosas que van a ser muy, muy, muy fructíferas, que te van a interesar muchísimo. Así que nada, te espero dentro para empezar a transformar tu vida y llevarla al siguiente nivel. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.